Derivadas con raíces. La derivada de raíz de x, a mí no me gusta. Yo escribo esto. Y uso la fórmula de los monomios. Raíz de x es x elevado a un medio. Entonces la derivada sería, bajo esto, un medio por x elevado al exponente menos uno. Un medio menos uno, ¿cuánto es? Pues usando las propiedades de las potencias, yo sé que cuando el exponente es negativo lo puedo poner debajo. Y aquí elevado a un medio raíz de x. Entonces esta la tenía que saber de memoria. Ahora, una un poquito más divertida. Raíz quinta de x cuadrado. Yo lo primero que hago es expresarla en forma de potencia. Y luego aplico las reglas. Sería 2 quintos por x elevado a 2 quintos menos uno. 2 quintos por x elevado a 2 quintos menos uno es menos 3 quintos. Y lo mismo de siempre. Lo pongo abajo y lo pongo en forma de raíz, que está más bonito. Más difícil todavía. Esto es como el circo. Si te ponen, por ejemplo, 1 partido raíz de x menos 3. ¿Tú qué haces? Tú lo pones como es. Y ahora lo deriva. La derivada sería. Menos un medio por x menos 3 elevado a menos 3 medios. Menos un medio menos uno es menos 3 medios. Y ahora lo pongo bonito. Lo pongo en el denominador con su raíz. Raíz cuadrada de x menos 3 al cubo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Y... ¿Pero no hay una derivada ni nada? Sí, eso es la derivada aquí. Si he bajado menos un medio y he restado uno aquí y es menos un medio. Menos un medio menos uno menos tres medios. ¿Y cuál habría que hacer después multiplicado por la derivada de dentro? En la regla de la cadena. Pero aquí la derivada es uno. Si hubiera puesto 2x menos 3 que lo iba a poner, me hubiera quedado aquí un 2. Yo he bajado. ¡Gracias!